En las relaciones internacionales, a mí no me gusta porque yo no soy una persona especialmente formal, pero hay que cumplir con las formas. Por un tema de formas, el Perú es el anfitrión de la cumbre latinoamericana y por un tema de formas tenías que invitar a todo el mundo. Ok, pero este señor Maduro ha insultado a medio mundo. Tú puedes discrepar internacionalmente con un montón de personas y hay maneras de, pero no solamente insultado a PPK, insultado a Macri, insultado a, en fin, ha insultado a cuánta gente se le ha cruzado. El hecho es que entiendo que vino el señor Rex Tillerson y le dijo al señor Cuchingi en términos muy, muy diplomáticos nosotros nos vamos a tener la trampa acá para que este tipo nos insulte. Eso no es verdad. ¿No? No, yo estaba en las reuniones, eso nunca ha sido así, más bien nosotros hemos insistido en que obviamente queremos que venga Trump, pero nosotros siempre hemos tenido y el presidente siempre ha tenido una posición contra de Maduro y era muy incómoda su presencia y más bien, frente a un tema, no de insultos, frente a un acto no democrático que es vuelta a ver, usando instrumentos institucionales como quieren hacer acá, el presidente Cuchingi dice nosotros no podemos aceptar la venida de un fulano, de un señor que quiere convocar a unas elecciones fraudulentas donde no pueden participar la oposición, o sea, eso es usar herramientas institucionales para seguir siendo un dictador. Eso no es aceptable. Ya, pero a ver. Y eso siempre ha sido la posición de Perú y la ha planteado el Grupo de Lima el día de ayer y ha tenido el respaldo del Grupo de Lima de que no podemos invitarlo porque en estas últimas semanas ha actuado justo en esa dirección, en burlarse de la democracia y por supuesto no atender la emergencia humanitaria que hay en su país. Esa es la parte correcta.